Bueno y este jueves trasciende que las cubanas se expondrán en los eventos paralelos a la octava cumbre de las Américas, el protagonismo alcanzado con la revolución. En conversación telefónica con este noticiero, el representante por el gobierno de Cuba, Juan Antonio Fernández Palacios, explicó las artimañas utilizadas por la OEA durante el llamado diálogo hemisférico realizado la víspera en Lima, Perú, para desacreditar la sociedad civil de la isla. El diplomático cubano indicó que el llamado diálogo hemisférico es algo novedoso en los eventos que preceden a la cumbre de las Américas por no haber ocurrido antes, como nuevas son también las coaliciones. Y en medio de esta situación, y justamente por estos nuevos procedimientos que se inventaron allá en la OEA, en el México, hay una coalición que ha aparecido ahí, que es el 26, que está teniendo una suerte desfachada de la llamada red de jóvenes latinoamericanos por la democracia, que no son franjados ni están de inocresos. Es una suerte también ahí de campañas financiadas por la AMEC, que es una agencia de la USAID, de Estados Unidos, y también con la OEA, con mucha claridad, que se hacen una suerte de lavado de cerebro y de captación de gente en universidades, para objetivos muy claros, que es atentar contra los gobiernos progresistas, contra las fuerzas de izquierda. Fernández Palacios expresó que en esas coaliciones aparecen personas que nada tienen que ver con la sociedad civil y sirven para acreditar a personas que no son actores sociales de ninguna parte. Son realmente mercenarios, asalariados, están bien financiados. Y bueno, el señor que estaba representando por esta ocasión, porque vamos a ver otras caras, que cuando inicie la cumbre y venga el foro de la sociedad civil, el que puso la cara ayer es uno de estos que se presentan por la red de jóvenes latinoamericanos por la democracia. Un poco tratando de discutir, ¿no? De pedirle a Cuba de cosas y unos premios. Confunden Disneylandia a La Habana con Disneylandia. Se creen que sus payasadas las pueden hacer en cualquier país. Para el representante del gobierno cubano en las actividades previas a la cumbre de las Américas, fue importante destacar la exclusión de la que es objeto Venezuela, que no pudo participar en el evento, así como las campañas de la derecha local y extranjera para desestabilizar y agredir a la revolución bolivariana. Nuestra América está mutilada, si falta un hermano, si falta Venezuela, si no estamos todos, ¿no? Y nuestras palabras tuvieron el apoyo de Bolivia, de Ecuador, incluso de varias otras coaliciones, con posiciones de verdad muy interesantes, progresistas, que también se manifestaron ayer. Y te digo, de verdad, que en el sentido de nada tuvimos una amplia actividad y apoyo, y muchas muestras de simpatia. Fernández Palacios consideró que la credibilidad del foro está intrínsecamente vinculada a la calidad de sus participantes y al debate de los temas previstos sin politización y sin la ofensiva presencia de usurpadores camuflados de la sociedad civil. Desde la redacción internacional, Irma Echel Contase.